Estamos de gana, elegantes, algo bien Bien pitifloros Estamos a la orden, tocó día de fiesta, tocó día de arhuende Ahora vamos a echar bailón gotiquita, taca, 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 tica Andamos malitos, pero esperamos pasárnosla bien Espero que ustedes también tengan un bonito domingo Y estamos a la orden, todos los toys Del pitifloro Paloma negra, paloma negra, ¿dónde estarás? Ya no juegues con mi honra Ahí va, ahí va La música ya se encuentra descansando Y aquí se encuentra ni más ni menos el mi amigo el coyote Ahora voy a cantar la de Árboles de la Barranca Árboles Lo que hace es la hambre, mira Mira ¿Cómo la ves Mariana? Mira, mira, mira Mira, hasta mi compa la arrebató Mira A ver, a tres quesos, chivos de todo ¿Qué va a ser bueno? ¿Qué va a ser buena película pues? ¿Cuál quieres? Yo un chivo, ya se lo sabe ¿Con nada o sin nada? ¿Eh? ¿Sin pagar? ¿Lo quieres sin pagar? Ya sea que son los que más me gustan ¿Qué es lo que más me gustan? 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 ¿Qué es lo que más me gustan?